El día 6 de septiembre, el insider Daniel RPK compartió en su cuenta de Patreon un nuevo rumor sobre el esperado estreno Deadpool 3. En este nuevo rumor, el Scooper, que cuenta con un 78% de precisión en primicias de Marvel, afirma que el actor Liv Schraver retomará su papel de dientes de sable en Deadpool 3. Se dice que el papel es más grande que un cameo, pero no un gran papel. El actor Liv Schraver interpretó a Victor Creed, el hermano de Logan, en X-Men Orígenes Wolverine. En esta película tenemos la infame aparición de Ryan Reynolds interpretando a una versión alternativa de Deadpool que no comparte ninguna similitud con el Deadpool original de los cómics, ni tampoco el Deadpool de las películas en solitario. Durante la pandemia, en junio de 2020, Hugh Jackman reunió el elenco de la trilogía original de los X-Men en una llamada de Zoom. En un momento, Ryan Reynolds se une a la llamada, irrumpiendo esta reunión del elenco original. Acá se convierte en una especie de sketch donde todos comienzan a retirarse actuando de forma incómoda, finalmente dejando a Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Solos en la conversación, dando lugar al siguiente acontecimiento. En realidad, tengo una reunión de James Bond. Oh, Dios mío, yo también. Un reunión split. Star Trek. Te amo, Patrick Stewart. Adiós, todos. Eso se despegó rápido. Uf, esto es solo tú y yo, Logan. Supongo que así. ¿Sabes qué hace esto una reunión? X-Men Orígenes reunirán. Si bien esto sucedió en 2020 y el anuncio de Deadpool 3 y la incorporación de Hugh Jackman fueron anunciados recién en septiembre de 2022, es posible que esta reunión de X-Men Orígenes haya estado en los planes desde hace tiempo y tuvimos el adelanto desde hace algunos años. Daniel RPK es de las fuentes más fiables cuando se trata de información de castings, pero la incorporación de Victor Creed al elenco de Deadpool no fue una primicia de este insider. La primera vez que escuchamos sobre el regreso de Liv Schreiber en Deadpool 3 fue revelado por el insider Divinity Seeker el 16 de febrero de 2023. Cabe recalcar que Divinity Seeker no es reconocido como una fuente fiable. De hecho, es una fuente baneada en múltiples foros informativos de Marvel, pero no podemos negar que este rumor parece ser cierto, dado el tiempo entre su rumor y el de Daniel RPK, quien es un scooper con fuentes probadas. Divinity Seeker también había revelado que no es solo un cameo de invitado, al igual que RPK en su reporte. Otra fuente que había dado un indicio de este regreso fue The Geeky Cast en febrero de 2023, y además compartiría un posible punto de la trama de Deadpool 3. Un cansado Wolverine se encuentra recuperándose de sus heridas cuando se cruza con un Deadpool que ha viajado hacia adelante para curar a su mayor amigo con la esperanza de hacerse amigo de la bestia salvaje. También menciona un enemigo en común. Este enemigo en común parece ser Victor Creed. Esto lo podemos deducir, dado los últimos twists de esta fuente, donde volvió a compartir esta información, haciéndose eco de los rumores del regreso del personaje. De todos los rumores que han surgido sobre esta película, creo que el regreso de Dientes del Sable es de los más creíbles. Tiene sentido, y tuvimos un pequeño adelanto de la reunión de X-Men Orígenes gracias a los actores. La relación entre Logan y Victor en esa película era de primer nivel. Y más allá de cualquier opinión que se tenga al respecto de la trama y la forma en que fueron ejecutados ciertos personajes, es innegable el buen trato que tienen ambos personajes y la maravillosa forma que Liv Schreiber y Hugh Jackman llevan adelante los papeles. Si les gustó el video, amigos, no se olviden de dejar su me gusta, y si quieren escuchar más rumores y filtraciones de Deadpool 3, suscríbanse al canal que vamos a estar comentando todo lo que salga sobre la película, tanto en videos como en directos. Así que estén muy atentos y activen la campanita para no perderse ningún video. Con este nuevo rumor, creo que definitivamente podemos decir que el Foxverso está confirmado. Nos vemos en un próximo video, amigos.